¡Qué disparate! ¡Qué disparate! ¡Se mató un tomate! ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada. Surjó vestido, todo escocido, cayó haciendo arrugas en el mar de lechugas. Su amigo Zapallo corrió como un rayo, pidiendo de urgencia por una asistencia. Vino el doctor Rajo y remedió estrago. Llamó a la carrera a Sal, la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo, pero no hubo caso. Estaban pedazos. Mi papá preparó el entierro, la agencia Los Pueros. Fue mucha gente. ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente, papá, el presidente del club de verduras, para dar la lectura de un verso al tomate. ¡Otro disparate! Mientras de perfil, el gran perejil hablaba bajito, con un rabanito. También el laurel, de luna de miel, con doña Naviza, regresó de prisa en su nuevo yate, por ver a tomate. Se acaba la historia. Ocho zanahorias y un arcoacil viejo formaron cortejo con diez berenginas de verdes melenas. Sobre una carroza bordada con rosas, choclos musiqueros con negros sombreros, con negros sombreros. Tocaron violines y kenas y flautines. Dos ajíes sordos y espárragos gordos. Con negras camisas, cantaron la misa. El diario, el diario es pinaca. La noticia seaca. Hoy, qué disparate, se mató un tomate. Al leer, la cebolla llora en su olla. Una remolacha se puso borracha. Me importa un comino, dijo don Pepino. Y no habló la selga. Estaba de huelga.